El Pachamón 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 Gracias, muchas gracias por su colaboración. Gracias, muchas gracias. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón. Gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bájalo, bájalo para ti corazón Bájalo, bájalo, bájalo Hoy quiero beber, por no recordar Esa fuerte haición, que me hace sufrir Traiga más cerveza, que quiero tomar Traiga más licor, que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir, por un mal amor Dios le dé cariño, Dios le dé mi vida Y ha echado el valor, con su buen traición Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir, por un mal amor Dios le dé cariño, Dios le dé mi vida Y ella me pagó, con su buen traición Vamos, sácalo, sácalo Vamos, la chica más linda Vamos, vamos Gracias por su colaboración Gracias Sabor, sabor Gracias, sabor Lloro por quererte, por amarte, por besarte Lloro por quererte, por amarte, por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariño Nunca, pero nunca, me abandones cariño Ponte a sabor, así Lloro por quererte, por amarte, por besarte Lloro por quererte, por amarte, por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariño Nunca, pero nunca, me abandones cariño Vamos! A peonja está muito bruta Ei! Pumbea! Thank you very much! Grazie, mille grazie por su colaboración Para la piorja